Y me alegra mucho que seas tú la que esté a su lado. ¿Estabas con Yanny? Ya las K no hizo un balance y si no llegamos a un acuerdo con todos los que quieren demandarnos, pues nos vamos a la quiebra. Voy a responder por lo que hice entre la prensa, los patrocinadores y la disquera. ¿Qué piensas hacer? Creo que es justo. Los daños que causé los voy a pagar con mi dinero. Eres muy noble, hijo, y me queda claro. Es lo correcto. Pero vaya, ¿estás seguro? Estamos hablando de millones. Ni pagando todo reparo el dolor que les causé a Carla y a ti. La decepción de mis fans. Lo que afectó a la reputación de mis compañeros de L222. ¿Ya la dices que era? Pero al menos en la económica voy a responder. Decidiste que yo ya no fuera tu representante, pero como ejecutivo de Loretta Music y como tu padre, quiero que cuentes con mi ayuda y con la de Lasgano. Vamos a buscar la manera de que el golpe no sea tan fuerte. Gracias, Pat. Gracias. Y claro, lo que tú digas, gracias por tu apoyo. Gracias. Que agradeces, ¿eh? Que agradeces, mi muchacho. Gracias, Federico. Gracias. Menos mal que empiezas a creer que mis temores eran ciertos. Y de verdad, ojalá no lo fueran, hija. Me duele muchísimo verte sufrir. Gracias por tu apoyo, ma. En verdad, me consuela mucho tu cariño. Ahora podemos hacer lo que quieras. Incluso regresarás a San Miguel. Mi carrera no es ángel, ma. Ni le debo nada. Lo poco o mucho que he logrado lo conseguí por mí misma. Y quizá no tenga el amor, pero tengo mi música. Y los tengo a ustedes. Y por eso me quiero quedar aquí en México. ¡Esta es mi amiga Emilia! La vas a hacer en grande. Tienes todo para lograrlo, hija. Ya había hablado de esto con tu papá y... Adelante. Nos quedamos definitivamente en México. Todos. Vas a ver que me va a ir muy bien, ma. Y no te voy a defraudar. Te lo prometo. También es importante que recuperes algo de credibilidad. Que limpies tu imagen. Eso no. No me importa. A mí sí. Principalmente por tu autoestima, tu tranquilidad, y también por la disquea. ¿Qué tal que un día te reconcilias con la música? Que decides volver. Es importante que dejes de sentirte culpable. Que pongas todo en orden. Yo solamente quiero cerrar todo de una vez. Sí, estoy de acuerdo. Así los problemas no van a crecer como bola de nieve. Tú dirás por dónde empiezo. Por lo pronto, déjame revisar con Lascano cada contrato, las penalizaciones, y ya te avisaré cómo y cuándo vamos a enfrentarte. Venga. Carla. Qué gusto me da encontrarte aquí. Ay, qué sorpresa. ¿Te quedaste de ver con Maite? No, solo vine a relajarme un poco. Acabo de terminar un mal negocio. Ay, ¿me quieres contar? Pásale, tómate algo conmigo, por favor. ¿Cómo crees? Qué pena, perdón. Ay, pasa, Omar. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, qué pena incomodarte, ¿eh, Carla? Perdóname. Mira, tal vez no pueda ayudarte, pero bueno, lo puedes contar. Pues, me ayudas mucho escuchándome. Tuve una reunión con un mariachi y yo les había conseguido un contrato en un hotel de Qatar, pero los malagradecidos no me quisieron pagar. ¿Lo puedes creer? ¿Qué mal? ¿No respetaron su contrato? Esa es la cuestión. Siempre creo que todos son igual de honestos que yo en los negocios y todo fue de palabra. Te vendría bien hablar con mi marido. Mira, él no cierra un trato si no hay un contrato firmado. Perdí una buena ganancia, pero en parte me alegra. Así no voy a tener que viajar y puedo pasar más tiempo con Maite. ¿Te interesa mi sobrina? Maite es increíble. No dejo de pensar en ella. De hecho, mira lo que compré. Rosas moradas. Espero que le gusten. Pues, no puedo creer. Ya quedó. Súper. ¿Y todo bien? Sí, sí. Aquí está tu comprobante de pago. Ok. Y este es tu calendario del diplomado de actuación en medios. Ok. Y tu tarjeta de crédito. Súper. Bueno, antes de que me vaya, quería preguntarle si... si se puede pagar la inscripción de alguien más. Sí, pero esa persona tiene que hacer el trámite personalmente y firmar la solicitud. Ok. Bueno, es que... sería un caso especial. ¿Tiene tiempo para hablar? Claro, dime. ¿Y qué va a pasar con ese muchacho? Terminaste, vuelves... ¿Qué onda? Pues, sabe. Por lo pronto lo puse en pausa. Y con todo lo que está pasando en la familia, no le he dicho a mi mamá, ¿eh? Ah, ¿no le has dicho por eso? ¿O porque crees que vas a volver con él y no quieres que Daniela lo odie? Mientras no sepa qué va a pasar con él, ¿para qué le digo? Aunque a mi mamá ya le ha bajado mucho sus gramitas. Sí, ¿verdad? Está muy cambiada. Sí, yo creo que tal vez se asustó cuando supo que el corazón de mi papá estaba mal. Y si a mí me cuesta imaginar qué haría sin él, imagínate ella, que es el amor de su vida. Ay, espero que después de ese susto ya no se peleen. Porque hasta me daba miedo que algún día se separaran. Y eso no lo soportaría. Ay, lo padre de que mi mamá esté más alivianada es que se tome menos mal que de plano voy a estudiar letras. Aunque en una universidad pública, claro. Ay, espero pasar el examen. Perdón, ¿me decías? Que ya lo decidí, madrina. ¿Qué? ¿Quiero ser escritora? Ay, me alegra mucho, mi amor. Bueno, madrina, me voy a llevar mis cremas que son las últimas que traje de San Miguel. ¡Uy! Ahorita nos vemos. Sí. Que te vaya bien, mi amor. Sí, madrina. Carla, ¿estás bien? Perdón, ¿dije algo malo? Es que esas rosas son iguales a las que me regalaba siempre mi hijo. En serio, también eran las preferidas de mi mamá. Ay, disculpa. Es que estoy muy sensible. Sobre todo por lo mal que acabó lo que yo esperaba que fuera un gran homenaje a mi hijo. Lo lamento mucho. Yo estuve ahí y me invito a Maite. Pensaba en saludarte, pero con todo el relajo que se hizo, ya no fue posible. Es el colmo con Ángel. Nos da un golpe tras otro. No le importamos ni tantito. Me parece muy mal lo que hizo. Mira, mi marido no lo cree, pero yo insisto que fue la culpa a la que no lo dejó cantar. Seguramente. Pero aunque el concierto se canceló tus declaraciones sobre Manolo, estuvieron en todas las redes. Ey. Fueron muy emotivas. Haces muy bien en preservar la memoria de tu hijo. Suelta de inmediato a mi esposa. Sí está muy pasado de lanzado. Qué poca abuela de Ángel, ¿eh? O sea, estarse ahí pasando la noche con Yanil y después te va con cuentos, ¿no? ¿No se vale? Te juro que esperaba todo menos que él se refugiar en ella. Hasta me convenció de que ya no la amaba. Pero claro, en una situación tan extrema como la que vivió, pues salir una flota de sus verdaderos sentimientos. Supongo que pues nada más su amor no era para mí y ya, ¿no? A ver, o sea, sí entiendo que estaba confundido, pero pues los hechos hablan y pues ya tomó su decisión, ¿no? Ay, Amy, creo que en esta auditoría pues te tocó perder en amores. Pero te tocó ganar experiencias. y aquí estoy yo. Ay, no. ¿Qué? Es Ángel. Pero no voy a caer en su juego de ser el reemplazo de Yanin. Lo voy a bloquear. Emilia, espero que estés más tranquila. Necesito verte. Me siento pésimo con todo lo que pasó. Por favor, vamos a hablar. mi amor, solamente nos estábamos saludando. Él es Omar, un amigo de Maite. Él es mi esposo, Federico Pérez. Gracias.